El turismo de bienestar, de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, es una actividad que aspira a mejorar y equilibrar el ámbito físico, mental, emocional, ocupacional, intelectual y espiritual de las personas. De allí la importancia de promover y practicar experiencias de bienestar. Y hoy hablaremos de Bogotá, una ciudad en Colombia que se convierte en un destino ideal para ese tipo de experiencias. Bogotá nos ofrece la oportunidad de descansar y reconectarnos con la naturaleza al mismo tiempo. Su ubicación y geografía nos brinda diferentes ecosistemas que, incluso estando en la misma ciudad, nos permite la cercanía con lo natural. En la capital colombiana encontraremos diferentes espacios al aire libre, en donde podremos caminar de forma consciente, meditar o leer, tomar fotografías o practicar ciclismo y la observación de aves. Todas esas actividades nos sacarán del ritmo frenético y del piloto automático en el cual solemos vivir, para pasar a disfrutar con los cinco sentidos de estas actividades. La Alameda de Quebrada Vieja, la Quebrada Las Delicias o la Quebrada San Francisco Picachá, esta última de la cual ya hablamos en un podcast anterior, son espacios ideales que te sugiero visitar. Los sumidales son otros escenarios fabulosos que te permitirán reconectarte con la riqueza de la naturaleza. Estos ecosistemas te demuestran la sabiduría de la madre tierra y la adaptación de diferentes especies de flora y fauna para vivir de forma armoniosa. El de Humedal Santa María o el de Humedal de Córdoba son de fácil acceso, así que no dejes de visitarlos en tu paso por Bogotá en Colombia. Los parques naturales son otra excelente opción para acercarnos a la naturaleza. El parque Entre Nubes al sur es uno de los parques naturales más grandes que puedes visitar. Por su lado, el Parque Nacional Natural Sumapaz es icónico en Bogotá. En él encuentras dos ecosistemas asombrosos como el páramo y los bosques andinos, con su gran riqueza en flora y fauna. El Parque Nacional Natural Chingaza fue uno de los que visité en mi último viaje a Bogotá y quedé encantada. Sencillamente disfruté de una burbuja de paz y tranquilidad al recorrerlo. Además de los beneficios para mi salud física, contribuyó sobremanera con mi salud mental y espiritual, por lo que te lo recomiendo. Además, en Bogotá encontrarás diferentes senderos y parques en donde podrás pasar bien al rato. Si eres más activo, te sugiero recorrer la ciudad en bici los domingos y subir algunas laderas. La ciudad tiene muy bien señalizadas las rutas, pues se han preocupado en promover una actividad tan saludable y aconmigable como es el ciclismo. Ya lo sabes, Bogotá no debe ser vista como una ciudad de paso o de conexión entre tus viajes. Bogotá tiene un territorio mayormente natural que te sugiero explorar. Bogotá tiene un territorio mayormente natural que te lo recomiendo.